Con el liderazgo de estos dos profesores Ramón Magé y Jorge Liscano, el aprendizaje para 380 estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato del Colegio Montessori en Pitalito Huila, tiene un propósito en la defensa ambiental. Colombia es un país muy diverso, pero lo que queremos es unir a Colombia con un ejercicio de calidad como el que estamos haciendo, un ejemplo de éxito. El municipio de Pitalito, en el departamento de Huila, es el primer productor de café especial en Colombia, consolidando más de 21 mil hectáreas del grano. Pero detrás de esta agroindustria se esconde un problema de tipo ambiental, la contaminación que se genera por los residuos sólidos y líquidos que provienen del café. Esta pepita representa el 10% del volumen del árbol, el 90% en este momento, algunos lo están desechando, no lo utilizan. Así es como el proyecto Café Lab Colombia tiene como objetivo aprovechar los residuos del café, transformándolos en productos y servicios de valor con enfoque de emprendimientos verdes, a través de la investigación y el desarrollo de procesos innovadores. El proyecto se divide en tres fases. Inmersión. Identifica el impacto ambiental y el problema generado por la disposición de coproductos del café. Transferencia. Desarrolla la economía circular a través de la integración de conocimiento en las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Comunicación. Es aquí en donde los estudiantes sensibilizan a la comunidad educativa y a sus familias sobre la problemática ambiental, a partir del prototipo realizado y lo aprendido. A partir de la pulpa del café podemos generar una batería eléctrica, aromáticas, a partir de la cascarilla podemos generar briquetas, leños ecológicos, a partir de los tallos del café después del proceso del soqueo podemos generar muebles. Estoy generando jabones a base del cuncho del café para esfoliar mi piel y ya se están comercializando. Lo que estamos haciendo es una batería que genera electricidad por medio de la cáscara y el musílego del café. El musílego del café es el agua que sale del primer lavado del café, lo cual al fermentarse nos ayuda a obtener una acidez para poder generar la energía eléctrica. El 40% del fruto fresco del café, que es la pulpa, era botado por los campesinos y las personas aledañas de esta zona. También el cisco que utilizan para la crianza de los porcinos, lo que hacían era dejarla que se descomponiera o botarla a las fuentes hídricas o a alguna otra zona. Lo que yo he hecho con mi proyecto es juntar estos dos impactos y crear uno solo para fertilizar o abonar las huertas o cualquier otro cultivo, así beneficiando el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. El almidón yuca se mezcla con el agua para obtener una mezcla homogénea, luego se mezcla con la casquerilla de café hasta que la casquerilla absorba completamente el aglutinante. Luego se pone en un molde creado con PVC para compactar la mejor compresión de la mano. Se deja secar por 10 minutos, luego se desmolda y se pone al sol para obtener un secado total y que permita que se encienda la etiqueta. Esto, esto cambió la educación en Colombia. Gracias a esto, a lo que se considera una basura, un desecho, nosotros pudimos transformarlo y transformar la manera de pensar de nuestros estudiantes. Gracias a esto, los estudiantes hoy pueden disfrutar y pueden hacer muchísimas otras cosas. Esto es para nosotros ahora la materia prima. Desde aquí empezó todo. Gracias a esto, hoy estamos siendo reconocidos a nivel mundial. Somos estudiantes de la institución educativa Montessori, desde San Francisco, vivimos en Vitalito Huila y somos los mejores del mundo de temas ambientales. Colombia, potencia de la vida.